Y ya estamos de regreso hoy, atención, tenemos en la secuencia de belleza un peinado de promoción de primaria. Por eso Amaranto ya está con nosotros, bienvenido Amaranto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Dexaben, como siempre acá pues en el programa de Entre Gente, tratando de hacer un peinado, como verás, tenemos ya... Vemos que ya has avanzado un poquito ya. Sí, más que un poquito porque realmente ya lo tenemos prácticamente ya para poderlo recoger nomás, el cabello, porque tiene mucho cabello, o sea, es abundante. Y estamos tratando de levantar todo este cabello para que... La parte de los bucles ahora le vas a levantar un poquito, ¿no? Sí, así es. Seguimos de moda con las trenzas. Sí, está muy de moda hoy día. Hoy día están muy de moda las trenzas, donde realmente nosotros estamos tratando sobre todo que los cabellos que son abundantes, tratarlos de llevar y hacerlo lo menos posible. Para que pueda durar un poquito más el peinado también, ¿no, Amaranto? También, así es. A veces el cabello cuando es un poco abundante, como que tiende a revelarse un poquito. Sí, 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 se revela, es verdad. Y entonces en ese sentido estamos nosotros haciendo este pequeño recogido para darle un poquito mejor de acabado en la parte de la zona de la nuca media. Ahora, este levantadito que estás haciendo como que también hace que se vea el cabello como si lo tuviera un poco más largo, ¿no? Sí, 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 de veras que sí. Es algo muy maravilloso estos peinados realmente muy elaborados. Como verás, hemos hecho una trenza en ambos lados. ¿Y nuestro modelito del día de hoy tiene el cabello láseo o de un lado? Es láseo y es abundante. Entonces, para ellos hemos creído conveniente recoger en ambos laterales con trenzas, ¿no? Como verás. Y estamos tratando de recoger los rizos que ya están hechos para darle una mejor forma al cabello. Cuéntame, Maranto, y vemos que existe una cadena también de peluquerías donde te podemos encontrar. Claro que sí. Hoy estoy yo elaborando en el Open Plaza, ¿no? En el Centro Comercial Open Plaza, pero próximamente estaremos inaugurando otra peluquería más, un SPAC más, en Leonardo Ortiz. Sí, de las nuevas opciones. Las nuevas opciones. Es que el público, a solicitud del público. Realmente es algo maravilloso que ellos, pues, a solicitud, hemos creído conveniente hacer una peluquería en la cuadra 12 de Augusto Belguía. Y vas a llevar ahí también algo nuevo. ¿Qué novedades nos vas a traer? Hacer una peluquería muy bonita, cómoda para todo el público de Leonardo Ortiz. Mira, qué bien, ¿ah? Qué buena noticia, sobre todo para las personas que les quedan cerca, ¿no? Así es. Porque hoy todos queremos estar a la moda. Porque también tenemos para todos los públicos, tenemos en la avenida 7 de Enero, en San José, en Balta y Leóncho Prado, y en el Open Plaza. Y la próxima es en Leonardo Ortiz, que está en la cuadra 12 de Augusto Belguía. Muy bien, ¿ya está lista entonces? Mira, ¿qué te parece? Este es un peinado, como verás, para promoción de niñas de primaria. Y para ello también, gracias a la señora Carolina, que la señora Telly, que nos acompañan, por ejemplo, ahí tienes los detalles. Claro que sí, ahorita que separen nuestra pequeña modelo, vamos a darle la decisión. Vamos a poner primero el tiara. Vamos con la tiara. Ahí está. Listo. Y miren que ella tenía el cabello lacio, ¿ah? Así que, para quienes creen que su cabello no le pueden dar un poquito de volumen, claro que así se puede y lucir sobre toda esa noche tan especial, diferente. Así es. Algo muy especial para estas reuniones. Ahora sí, la ponemos de pie. A ver, la ayudamos un poquito. Sí, la ayudamos. Y vamos con la descripción del vestido. Su vestido de promoción es color, como ustedes lo ven, rojo sangre, modelo princesa de organza y aplicaciones de piedras preciosas. Esto es gracias a Boutique Yarivik. Y la tiara. La tiara es tejida con hilo de plata e incrustaciones de strass. En este caso es un diseño exclusivo para niñas por su tamaño y diseño. Y el collar, que ustedes están viendo, que también es del mismo color del vestido, es de metal, con diseño de flores y piedras rojas. Muy bien. ¿Qué le pareció, mira? También ustedes lo encuentran en Lidia Carolina. Lidia Carolina está en la tienda 22 y Yarivik está en la tienda 19. Esto es en Elías Aguirre 457. Lista, entonces. Sí, pues ahí tenemos un peinado para promoción de Primaria, como reitero, con un vestido gracias a la señora Telly y las joyas, ¿no? La tiara, todas estas cosas. Ay, me estaba olvidando del buquete también, que es importantísimo. Un buquete precioso que la señora acaba de hacer hoy día. La señora Élida, Sebastián, ¿no? Las rositas que ustedes veían en manualidades, ahí está dibujando. Se la ha hecho, pero aquí para ella. Para ella en especial. Muy bien. Y las trenzas que están de moda, miren, en esta ocasión, no solo para niños, también para jóvenes. Yo te decía, a mí me encantan las trenzas. Es una maravilla. De verdad que nunca van a pasar de moda. Jamás, porque mira, esto permite que realmente el cabello se recoja y no venga el cabello por delante. Y pueda lucir tanto el peinado como las joyas que se ponen. Porque cuando el cabello es suelto, realmente ya llena demasiado las facciones. Aquí le sacamos más bien las facciones para que puedan lucir muy bien. Aparte que lo bueno es que podemos jugar. Mira, en el programa anterior, como que vimos una combinación de peinados, ¿no? Claro, recuerdas. Acá estuvo Lazio en el otro y de arriba como que tenía una trenza. No, se ve muy lindo también, ¿no? Y acá tenemos en ambos lados, como verás. En la EPA, en el anterior programa que hicimos, fue solamente a un lado, como tú dices. Pero ahora tenemos en los dos lados la trenza. Muy bien. Y mira, la tiara, el collar. Y es que ahora, pues, es una fiesta de promoción. Una fiesta de promoción. Es una vez al año, hay que invertir. Ahora hay tantas cosas, los detalles y todo, así que está precioso. Y hay que ser lo mejor para ellas, pues. Claro, sí. Hay que ser lo mejor para ellas. Nuevamente esperando, pues, que próximamente, en Leonardo Ortiz, en la cuadra 12, de Augusto Beneguía, estaremos inaugurando una peluquería más, un SPAC Olivos. Ahora, coméntame, así como tú vas innovando, vas creciendo también, ¿qué es lo que se viene en la moda ya? ¿Qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué tendencias? Las tendencias, como mira, yo siempre digo, la tendencia va de acuerdo al cabello, la textura, la calidad, la cantidad de cabello para cada persona. No le podemos poner nosotros una moda a todo, no podemos uniformar a todo el mundo. Realmente tenemos que ver... Qué cosa es lo que nos queda, ¿no? Así es, lo que les queda, realmente. No podemos imponer la moda a todas las personas. Muy bien, gracias, Amaranzo. A usted, gracias. Gracias a ustedes, vamos a ir ya a nuestra siguiente secuencia con Servimédicos.